¡Suscríbete al canal! Por incidencia por este tipo, por caídas de ramas de árboles a consecuencia del tiempo. Eso sí, no hay que lamentar daños personales pero ha afectado a bastantes vehículos estacionados en la vía pública. En calles como María Luisa Cobo Peña, Antonio González Flores, en Mara de Azov, en Tomás García Figueras, en la Plaza de Ubrique, en la calle María Carmen Requejo Iglesias, en la calle Laguna, en la calle Castillo de la Alamadra y también en Manuel Fernández Caballero. En todas estas calles los bomberos han tenido que actuar debido a este temporal y así han quedado esos vehículos, esas ramas como hemos visto en imagen. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de la campaña solidaria Empresas con Corazón que ponemos desde hoy Jerez en marcha de la mano también de nuestro compañero Rafa Delgado. Así que Rafa, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. Fíjate Adrián que, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, incluso en lo que es joyería, relojería, madre mía, el cacao que tienen que tener Melchor, Gaspar y Baltasar para dar con algunas de las peticiones que hacen tantísimas personas en estos días en sus cartas a los reyes. Pero bueno, gracias a Dios está Chico Jorge, joyería, relojería para echarle un cable a los magos. Amigo chico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Desde el Rocío no te veo. ¡Olé! Desde el Rocío. Qué buen momento, qué buen ratito, qué... pero que lo tenemos ahí a la vuelta, ¿eh? El Rocío está, vamos, para nosotros ya empieza. Nada más que veamos pasar Baltasar, ya estamos diciendo que ya estamos preparando los carros. Ya estamos preparando, ya estamos preparando. Pero yo tenía que venir sí o sí aquí en estas navidades una vez más a este rinconcito en el centro comercial de la Asunción a ver a mi amigo Jorge porque... Yo no sé qué harían los reyes magos sin ti. Bueno, nosotros somos parte de esa comitiva de los reyes magos. Los reyes magos le dan gracias a Dios por existir a Jorge porque, como yo les decía al principio, hay tantísimo gusto y hay tantas ocurrencias por parte de los amigos y amigas que escriben sus cartas que, por ejemplo, he comprobado en gemelos hay prácticamente de todo. En gemelos tenemos muchísimas cosas. Hemos metido este año un surtido grande de gemelos de caballero porque, bueno, la joyería es un sitio que normalmente se piensa en la señora pero en el caballero muchas veces hay poca cosa. Y entonces, pues, queríamos abrir un poco el abanico y hemos decidido meter estos gemelos. Bueno, los gemelos que incluso los... Atención futboleros, ¿eh? Real Madrid, Barcelona, que pese a que la selección, bueno, nos ha dejado como nos ha dejado pero que son gemelos que también tienen... Son gemelos que al final tienen mucha salida porque, pues, como hablábamos antes, el que es del Real Madrid, el que es del Barcelona, del Betis, del Sevilla... Después tenemos gemelos muy jerezanos como son los gemelos de las herraduras y la cabeza de caballo, ¿eh? Y tenemos también los gemelos de nudo, Rafa, que tanto el nudo liso como el esmaltado está saliendo muchísimo, ¿eh? Unos gemelos, fíjense, qué preciosidad, ¿eh? Van esmaltados en azul, en azul y verde. Con una sencillez pero con... Tú sabes que las corbatas de los hombres, los hombres cada vez se están poniendo más presumidos. Y entonces llevan esas sus corbatas azules, verdes, y los gemelos, pues, le pueden hacer juego. Un regalo ideal. Quédense ustedes con estos consejos que les estamos dando desde esta joyería, chicos, Jorge, porque, porque les va a ayudar mucho, ¿eh? A la hora de escribir la carta a los reyes. Luego, evidentemente, las señoras se llevan la palma en lo que es joyería un año más. Sí, 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 sí. Una vez más, bueno, aquí tenemos, bueno, habéis cogido que estamos marcando unas cositas de plata, ¿eh? Por ejemplo, estas argollitas, mira, mira qué monería, ¿eh? Estas argollas que van en circonitas de color y, bueno... O sea, además de varios colores. Sí, 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 de varios colores. Y la verdad que, bueno, la argolla es una de las cosas que está saliendo ahora bastante. Las argollas, las gargantillas, ¿eh? Son de las cosas que estas navidades están saliendo bastante. Se va buscando cada vez la joya quizás más discreta, ¿no? Ahora mismo sí, Rafa. Ahora mismo... Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Tú lo estás diciendo, cada vez, por ejemplo, la gargantilla va montada en una cadena muy fina, muy finita, porque ahora la gente no quiere cosas que sean ostentosas. Exactamente. Entonces, en el oro, pues la gargantilla es muy finita. Y en plata pasa lo mismo, el pendiente pequeño es una de las cosas que se está llevando la palma, ¿eh? Sí, 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 sí. Incluso la que se pone tres pendientes a la vez. Pero tres pendientes pequeños, no grandes. Y la verdad que sí. Y sobre todo la juventud que lleva un muestrario en la... Exactamente. Es lo que te comentaba, que antes era solo un pendiente, pero ahora se lleva tres pendientes juntos, o dos pendientes y una argollita pequeña. Y la verdad que ese tema ahora... Bueno, y otra de las cosas es que los hombres también se ponen pendientes. Hay también hombres que se ponen pendientes y vienen buscando pendientes que también tenemos para los hombres. Y que hay pendientes muy elegantes. Es decir, que no estamos hablando de que hay que ver la juventud. No, no, no. Que hay señores también ya, con cierta edad, que le dan un sello de personalidad, ¿verdad? Totalmente. El otro día estuvo aquí un señor diciendo que llevaba ya muchísimo tiempo con un pendiente y que quería seguir teniendo ese pendiente puesto. Y venía a cambiarlo, simplemente, pero buscaba el mismo modelo. ¿Qué tiene la joyería que siempre se acierta? La joyería es un regalo de prestigio. Es un regalo que la gente, cuando hace un regalo de joyería, siempre queda bien. Por muy pequeño que sea el regalo, porque hoy día, por ejemplo, nace un bebé, se le regala una esclavita, que es una esclavita muy pequeña. Pero si es de oro, siempre queda bien. Entonces, es garantizar el que vas a quedar bien con la persona a la que vas a regalar. Bueno, evidentemente, si ustedes quieren quedar bien, los consejos se los está dando uno de los pajes de los Reyes Magos. Con lo cual, no den muchas vueltas. Y, sobre todo, si van a buscar joyería o relojería, pues yo sé que ustedes andan mirando, porque todos andamos mirando... Todo el mundo. ...la economía. Y para buscar calidad y buen precio. Pues sí. La verdad es que aquí tenemos calidad y buen precio, porque también es verdad que trabajamos directamente con fabricantes. Y eso hace que los precios sean mejor, ¿no? Así que... Y para finalizar, pues yo me he quedado con este detallito. Iván, tú que eres rociero en nuestro cámara. Fíjense ustedes que cada vez somos más en el camino, cada vez somos más en la aldea. Esto es lo que aquí no se deja de vender, Rafa. Esta es... Esta es la que manda aquí. Si quieren ustedes la auténtica, tienen que venir aquí, sí o sí, a Centro Comercial de la Asunción, a joyería Chicos Jorge, porque aquí es donde está la auténtica. Sí, bueno, aquí nosotros le hicimos el molde a la de Landa, ¿no? Al recordar a Landa. Y sacamos el molde de la de él. Y la verdad que es una medalla que vendemos muchísimo, mucho. Y esta, la otra un poco más pequeña. Y después, bueno, la hermandad también nos tiene depositadas aquí algunas medallas de la hermandad, de las de Calamina. Que la persona que quiera regalarla, nosotros se la grabamos y se la puede llevar también. Fíjense usted qué regalo más bonito para un rociero, ahora que estamos aquí en un ambiente rociero, ¿no? Con buena gente. Este es el regalo que te llevas a la tumba, Rafa. Ahí está. Este regalo, el que haga este regalo, sabe que la persona puede hasta que se lo lleve a la tumba. Sí, sí, sí. O sea, esto es para quedar bien, esto garantiza, ¿de qué va a gustar? Garantía 100% y qué mejor regalo que la medalla de la hermandad del Rocío de Jerez. Y además personalizada, ¿eh? Además personalizada. Aquí son rocieros. Si son rocieros, pues tienen un corazón tremendo. Y ellos evidentemente, Adrián, pues se suman a la campaña Empresas con Corazón. Nos vamos a sumar a la campaña de Empresas con Corazón, sí. Pues que, bueno, yo que os conozco de hace muchísimos años, a la generación también, a hijos de Jorge, sé que vosotros, bueno, pues vivís los 365 días con ese espíritu rociero. Y el rociero, de por sí, pues tiene un corazón enorme. Era lógico, ¿no? De que fuese una empresa esta con corazón. Pues sí, gracias a vosotros por acordaros de nosotros y encantado de pertenecer a estas empresas de corazón. Qué alegría. Bueno, y yo, por supuesto, no me voy a despedir sin que tú te dirijas a todos los rocieros y no rocieros. Aunque yo creo que ya todos somos rocieros, ¿no? Pero ese mensaje navideño, esa felicitación. ¿Por qué no se viene el niño por aquí? Ven. Venga. El niño que donde ustedes lo ven, el niño es Pau Gasol. Bueno, pero que va a tener la continuidad de la joyería, ¿no? Sí, 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 sí. Si él quiere, aquí está, aquí está para él. Venga, pues entre los dos, a ver ese mensajito para tantos amigos que tenéis. Nada, vamos a desearle a todos nuestros clientes y, por supuesto, a todo el pueblo de Jerez. Deseamos que pase la Navidad con mucha salud y con toda la familia. Y que, nada, que aquí estamos para lo que ellos necesiten. Nada, un poco lo mismo, ¿no? Aquí podemos, aquí estamos y, nada, salud y sobre todo eso, pasarlo en familia y que todos estemos bien y podamos vernos el año que viene. Que nos veamos. Él se sacrifica, no hace el camino para que papá sí lo pueda hacer, que todo lo tengo que decir. Así es, así es. No me puedo callar nada, no me puedo callar nada. Bueno, aquí no se cierra, aquí no se cierran los días del rocío, Rafa. Sí, bueno, el sábado cuando se cierra, pues hay que estar allí con ella y, nada, para que él pueda disfrutar también y hacer el camino, pues nada, yo me quedo, no pasa nada y esto sigue abierto prácticamente todos los días del año, vamos. Para que la devoción rociera siga adelante. Claro que sí, que no se pierda. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, es una joyería y relojería, que por cierto, no hemos hablado de los relojes, si ustedes quieren relojes, aquí hay para dar y regalar. Pues sí, Rafa, sí, trabajamos con Lotus, Festina, María, con varias marcas, vamos. Así que, bueno, vendrán ustedes el día que quieran y siempre será buena hora, ¿eh? Y bien recibidos aquí a joyería Chico Jorge. Señores, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. No tengamos que esperar hasta el Rocío para vernos otra vez, sino ya... No, 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 a ver si nos vemos en alguna zambombita. ¡Ay, eso no soy yo! ¡Qué me gusta una zambomba, qué me gusta, Adrián! Con buena gente, desde aquí, gente con corazón, nos despedimos, un saludo. Buena gente, sí señor, tiene toda razón, Rafa, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir hablando de más espectáculo y del festival que ha presentado la Hermandad del Prendimiento en dos horas, hora y media, dos horas, las entradas vendidas al completo. Ya no hay entrada para disfrutar de este festival benéfico en beneficio de Cáritas, de Jerez, de las personas que lo necesiten. Vamos hasta su presentación y escuchamos al hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento. Y hace ya mucho tiempo que no se hacen actuaciones serias sobre ese matrimonio. Nos encontramos especialmente con Un Paso de Misterio, una obra de Guzmán Bejarano, que estamos hablando que fue realizada en el año 1970, 79, fue en ese margen entre 70 y 80. Y nunca se le ha hecho nada, excepto pequeños mantenimientos. Ya es hora de meterle mano, porque se nos cae, se nos cae. El Prendimiento lo vemos en la calle muy bonito, todos miramos al señor del Prendimiento y miramos su cara. Y es fácil ver su cara, porque es lo que nos atrae. Pero el paso está bajo y está hecho polvo. El olivo es muy bonito también, pero el olivo hace mucho daño a la estructura. Y hay que intervenir sobre la estructura. También tenemos un montón de insignia que también están deterioradas, bordados y demás. Y especialmente va destinado al patrimonio de la Hermandad del Prendimiento. Y luego, por supuesto, no olvidar que es lo más importante, las obras de calidad. Nosotros todas las obras de calidad las destinamos y las realizamos a través de Cáritas Parroquial. Entonces, una partida importante irá destinada a Cáritas Parroquial, que es la que lleva al control de las necesidades que tenemos en el barrio. Es muy importante para nosotros. Y con cultura, finalizamos hoy Jerez. Bueno, hemos pulsado un poco el sector del taxi. Hemos hablado de la Navidad, de este fin de semana, de cómo se encuentra la ciudad. Mañana seguiremos informando, seguiremos trayendo las mejores entrevistas, los mejores reportajes aquí en hoy Jerez. Siempre con la información más local, con lo que ocurre en nuestra ciudad. Lo que quieren, escuchar la información de aquí. De Jerez, en nuestro nuevo mañana, sean felices.